Buenas tardes, nuevamente. La Secretaría de Comunicación y Transporte, a través del Centro S.T. de Sinaloa, que da la mano corriente en la Nuna, a la licitación pública número LO 009000924-46-2019, relativo los trabajos de conservación periódica consistente en el riesgo de sello de la red básica, kilómetro más 200, más 700, kilómetro más 230, más 300. Tramos islamos con una meta de 28.75 kilómetros, tramos límite de estado, Nantelín, Sinaloa, más plan, cartera de dinero, más plan, en la licitación de Sinaloa. Les hago de conocimiento que esta licitación será medio grabada para dar cumplimiento al proyecto de actuación de la Secretaría de Comunicaciones Públicas y el Parlamento en Provo a licencias públicas de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad. En la restricción de su propuesta nos encontramos presentes los siguientes funcionarios públicos. la licenciada Jolanda Mendoza, jefa del Departamento Contencioso de la Universidad de la Universidad de Medio oro, de la Universidad de la Universidad de San Sebastián, de la unidad de asuntos jurídicos. El ingeniero Francisco Pestico, su presidente general de la Consejería de Carreler, su servidor Igztorio Mendoza, jefa del departamento de las universidades de San Sebastián, además nos acompaña personal de la subvención Juan Ferreo y Juan Isabel Dondo en el orden que vaya siendo mención del nombre de la empresa de la que viene en la subvención agradecer la entrega del paquete que contiene la subvención grupo formado por construcciones morana SSB y araíces supervisión y construcción de obras SSB trascenden ingeniería SSB grupo formado por desfactos, construcciones y supervisión SSB y construcciones de la Garza SSB Prevoca SSB de OA Grupo formado por insumos industriales OA SSB y aprendizaje de la Garza Tres fuerzas y asfaltos SSB Tampoco va a dar las restricciones del pacífico SSB grupo formado por ingerir el desarrollo de la SSB y constructora pescadero SSB se les informa que no se tienen propuestas o medios de carbón que hay que ver en el tratador de compañero la normativa para la obra nos señala que entre el grupo de visitantes deberán de nombrar a los dos representantes para que juntos con los servidores públicos que reciben sus propuestas firmen o publicen la siguiente comunicación la administración integral de los trabajos la relación de maquinaria y de construcción el escrito de propuesta económica el catálogo de conceptos y el programa general de ejecución de los trabajos propuestas o autopropuestas aquí no hay documentos ¿quién quiere hablar con el hermano? a ver o los proponemos ¿en parte de qué empresa? Precoa ¿alguien más? pues empezamos por aquí ¿no me hay conveniente? ¿no? ¿están bien cuando todos? ¿para hacer una rata? vamos a dar inicio o o la propuesta el grupo formado por construcciones morales a la GCCD y a la INSEG su previsión y justicia la GCCD tenemos la administración de la nacionalidad mexicana ambas empresas ¿no? la niñez que nos damos por supuesto artículos 51 y 78 ambas empresas conozco por supuesto artículos 31 y 51 de ambas empresas de la ingresa de la ingresa de la ingresa municipio y caros y toda clase de notificaciones de las dos empresas que cuentan con facultades suficientes para subrederse así no se www.microsoft.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos con la propuesta del asfalto, construcciones de emisión, PSSB y construora de la Garza, PSSB. Gracias. 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 La fundación legal de la empresa. La fundación legal de la empresa. Tenemos la empresa conocencia de los trabajos. La plenación integral de los trabajos Currículos de personal técnico Currículos de personal técnico La relación de contratos Seminales Lo correspondiente a que no se contratarán Estos financieros Estos financieros La relación de marginal y equipo Lo correspondiente a A laboratorio de control de calidad Aplicar 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 Procedamos Aplicar 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 Postos horarios Indirectos Financiamiento Propuesta de utilidad Proyección de básicos Programa general de ejecución de los trabajos Programa de mano de obra Maquinaria y equipo de construcción Materiales De personal produccionante y administrativo y de servicio No cuenta con personal con discapacidad Relación de comportamientos subidos Subidencia documental Documentación proporcionada por la dependencia ¿Me gustan los diagnósticos? Encontramos puedes Determinarte Con Albert Subidencia そう Encontrar Gracias. Gracias. Continuamos con la propuesta de insumos industriales, SOA, SSDI y al credo CDI y al reago. Gracias. 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 Continuamos con la propuesta de esfuerzos y aportes de CSD. Gracias. 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 ¿No puede tener un personal con discapacidad o correspondiente a la relación de contratos cumplidos? ¿Su evidencia documental? ¿No puede tener un personal con discapacidad o correspondiente a la relación con discapacidad o correspondiente a la relación de contratos cumplidos? ¿No puede tener un personal con discapacidad o correspondiente? Continuamos con la propuesta de Papo Papas, por si viene a el Pacífico, etc. Gracias. 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 Maquinaria y equipo de construcción. Lo correspondiente al laboratorio de control de la vida. Bienes de participación conjunta. Relación de bancos. Descrito de propuesta económica. Capado de conceptos. Maris de precios. Estos insumos. Factor salario real. Postos horarios. Indirectos. Financiamiento. Propuesta de utilidad. Producción de básicos. Programas generales de ejecución de los trabajos. Programas de mano de obra. Maquinaria y equipo de construcción. Materiales. Personal profesional técnico, administrativo y decente. No cuenta de que la dependencia. No cuenta. No cuenta como una discapacidad. No cuenta con discapacidad. Relación de contratos cumplidos. Su evidencia documental. correspondiente a la representación proporcionada con la dependencia y civil manifiesta que no se entrega documentos, un proyecto convencional manifestación de ser de nacionalidad mexicana y el nombre a dos a las empresas manifestación vamos a la respuesta a los artículos 51 y 78 de la ley por parte de las dos empresas muñeca 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 Gracias. 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 Gracias.